¡Hey! ¿Qué tal? Estoy aquí en Little Nightmare Vamos a jugar el DLC, ¿no? Creo que se llama El secreto de las fauces Que realmente salió en 3 DLC, ¿no? En 3 capitulines separados Pero obviamente ha pasado ya Ha pasado ya tiempo, ¿no? Y obviamente Hay que estar de selector de capítulos Son estos 3 capítulos, ¿vale? Que de hecho he visto, ¿no? Que realmente Esto y esto eran 2 capítulos Separados, pero es que, no sé, a mí Realmente me encajó, ¿no? Que fuese solo un capítulo Por la duración, más que nada Que esto era muy corto para hacer y esto también era muy corto Técnicamente para hacer un solo capítulo Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos hecho un capítulo intravieso, vamos a darle a ¡Ah! Eso ya me da igual, si ya me pasa el juego Vamos a comenzar el DLC, ¿no? En el que supuestamente somos un niño, ¿no? También encerrados en el mismo barco En el que está encerrado Sik, ¿no? En las fauces Creo que se llamaba el barco, por eso se llama El secreto de las fauces Y por alguna razón empezamos Nadando, ¿no? Ando, nadando, ¿eh? Míralo, así un poquito de brazada, ¿no? Así bien, bien, bien potente En un sitio bastante oscuro y turbio Me acaban de tirar de abajo Ah, pues sí, mira, mira, mira La típica... La típica mano travesa ¡Uh! La típica mano travesa me ha agarrado Este sitio me suena, ¿eh? Es del inicio del juego, ¿verdad? A ver, no sé si es que habrá múltiples habitaciones Iguales, iguales O este posiblemente sea la misma habitación por la que pasó Sik O sea, el niño este realmente me suena Aunque a lo mejor puede ser Es que puede ser que sean todos los niños más o menos parecidos, ¿no? La única que era distinta era Sik Porque iba un chubasquero Pero Sik Sik ha pasado por un cap... Por una habitación así Llena de niños ¿Sabes? Uy Uh, la puerta esa es que me suena, ¿eh? Por ahí se nos fue la puerta por la que pasó el conserje Que entró por una puerta que estaba ahí ¿Está ahí la puerta? No veo un culo, no te voy a mentir No tengo mechero con este tío A ver, técnicamente estoy viendo que debíamos de tener una linterna Pero parece ser que nos poneamos los controles No he mirado los controles y debíamos de tener una linterna Pero le doy a la F Y no me spawnean mi fucking linterna No veo un culo No sé qué hacer, sinceramente Empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal Espérate, ¿me puedo subir aquí? ¿No? Ojo Oye, ¿por qué no puedo sacar la linterna? Espérate, a lo mejor tengo que... A lo mejor tengo que ir hacia la puerta ¿Puedo ir hacia la puerta? No Ah, pues sí Pues ya está Nos vamos a mimir Pidémonos Ahí está el Bedel ¿Es este el mismo sitio por el que pasó Sik? No, creo que es un poco distinto, ¿no? Esta parte El Bedel está abajo ahí El Bedel con Serge, ¿no? Por aquí abajo sinvergonzoneando Míralo Uy, mira, se está llevando a alguien, ¿eh? Pero no es a Sik, creo No, ¿verdad? No, a Sik la encerró directamente en una jaula Pero suena a... Suena a niño, ¿no? Suena a niño sufriendo Espérate un momento Esta es la misma habitación No, espérate, espérate, espérate Sí Es la misma habitación en la que estuvo Sik, ¿verdad? Que estaba como cubierto de líquido de este negro turbio Y estaba todo lleno de muerte Y aquí había un dibujo de Sik en... Que me rayó un montón Mira, 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 mira Aquí está, aquí está el dibujo de Sik De Sik con el chubasquero Duro, ¿eh? Vámonos ¡Ah, no! Es esta habitación en la que estuvo Sik Entonces esto era un piso de arriba Sik no... O sea, Sik no ha estado arriba Este es otro sitio distinto Cuidado que hay ahí bicho, ¿eh? Míralo así Ahí está el... Joder, con la babosa de mierda La sanguijuela Lo que cojones sea eso Esto sí que es La sala en la que ha estado Sik Aquí sí O sea, vamos a pasar por los mismos sitios En los que ha pasado Sik Pero... ¿Tendremos que ir por aquí? Esta es la habitación en la que... No, no llego ¿No puedo empujarla? No Tengo que bajar O sea, tengo que hacer el camino contrario Al que ha hecho seis No sé, un poco raro, ¿eh? Yo bajo ¿Ves? Si os acordáis Aquí había un gnomo Uy Ahí, si os acordáis Ahí había un gnomo, ¿no? El cual con Sik ya ha abrazado Uy, uy, uy Qué susto me he dado Me cago en la gran hostia Espérate Eh, no lo veo factible Eh, eh Ahí hay un niño con una linterna ¿Lo habéis visto? Había un niño o una niña con una linterna Vale Creo que hay que hacerlo distinto, ¿no? O sea, esto de aquí es un punto ciego Él no ve por aquí Por aquí no podíamos ir con Sik No ve Por ahí hemos visto un niño con una linterna Por si no viste el niño muera Y le robamos la linterna Por eso tenemos un botón que es ¿Una linterna? Porque tenemos un botón de linterna, ¿sabes? Lo he visto, los controles A la F Pero ahora mismo no tenemos la With the linterna Vale Mejor me voy Corre, corre No Estúpido Estúpido, corre No te quieres atacarlo con los colchones Hostia Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad Mira, esto es así Esto es justo después de la habitación de los juguetes Es cosa mía O sea Mira No sé si a lo mejor es que es un poco Estoy un poco rayado, ¿no? Pero mira Esa sensación como que este niño es No sé Noto todo como menos grande O sea, es grande, ¿no? Pero no sé A lo mejor este niño es más alto que él ¿Qué es 6? No estoy seguro Uh, está apagado lo de la electricidad Qué raro Porque esto era técnicamente Con un temporizador, ¿sabes? Pero está apagado Estamos haciendo el camino de Six por ahora al revés O sea, estamos en vez de huir Estamos yendo hacia atrás Lo cual no es muy inteligente Que digamos No lo es ¿Dónde está la niña con la linterna? Venga Mírala esta Oh Eso Vale Por eso Ahí Espérate, vamos a ir a nuestro De ahí viene la cuerda que pilló a Six O sea, que sí Todo esto ocurre antes de que De que Six escape ¿No? Le de por decir Bueno, me voy ahí yendo ¿Vale? ¿No? Que ya estaba viviendo en un rinconcito Porque esa cuerda Ya se la encuentra Six puesta ¿Sabes? Es de otra niña Que estaba intentando escapar Y ahora este niño obviamente va a decir Pues yo lo aprovecho Aprovecho el truco Me voy, ¿vale? Niña con linterna Espérate Necesito Necesito tu linterna, niña Oye, podríamos colaborar ¿Sabes? No me mataré, ¿no? Vale, no Este joya Este joya Eh Podemos colaborar ¿Sabes? Para escapar juntos No hace falta que huyas de mí Estúpida Además, estás huyendo en dirección En la dirección Opuesta Por donde se tiene que uno escapar ¿Sabes? Así que a ver si mejoras Esto de aquí ¿Esto lo puedo abrir? No Bueno, pues nada De ahí no sale el gnomo abrasable Me voy, ¿vale? Bueno, bueno, bueno Por aquí sí que no fue Six Por aquí no, por aquí no Por aquí no Esto ya es Otro camino ¡Ah! ¡Qué marranada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Dios mío, Dios mío, Dios mío Alcantarillado ¿Puedes saltar, por favor? ¿Cómo llamamos a este personaje? Creo que no tiene nombre, ¿no? Llamémosle Billy, ¿no? Billy es un buen Billy es un muy buen nombre ¿Cómo escapamos de aquí? A lo mejor Vale, vale Creo que tenemos que pillar el maletín No puedo pillar No puedo pillar el maletín Ah, espérate Lo pillamos por el asa Que para algo existe, ¿no? Ah, joder, Dios Porque no se agarra Y me lo llevo Vale, esto podré usarlo como plataforma La niña supuestamente ha ido por aquí también Porque estaba la... La tapa de esto abierto Pero la cosa es ¿Cómo ha subido la niña sin usar el maletín? Hostia Tiene una buena pierna, eh Ha metido un brinco así Un brinco así hacia la luna Esto hace... ¡Pum! Y ha saltado ¿Sabes? Desde aquí podré llegar Desde aquí... ¡Ah! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Ah! Me echafa el maletín de mierda Pues por aquí Bueno, así no tengo que arrancar nada Voy por aquí ¡Uh! La linterna está solita, eh Ahora es mi linterna Mía A ver ¡Nice! Es el niño de la linterna Supongo que a la niña se le ha comido algo, ¿no? Porque no es muy normal que les... Que haya tirado la linterna ¡Uy! 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 Esto aquí es oscuro Tiene que ver que una criatura Se ha llevado a la niña, eh Sí, 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 sí Cabrón, no veo nada No veo un culo ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ay! Una bajosa de estas chungas, eh Pero no se ha comido a la niña O sea, no puede haber desintegrado a la niña Joder Tampoco iba la niña tan rápido Como para que no se haya pillado tanto berrufo Y ya se haya muerto ¿Sabes lo que te digo? ¡No iba tan rápido a la niña! ¡Joder! ¡Uy! ¡Dios! ¡Como nada el cabroncete! Va a tope, está en su elemento No, agáchate, hijo de perra Que está en su elemento Que está en su elemento ¡Uy! ¡Salta! ¡Salta! ¡Estúpido! ¡Salta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, joder! ¡Corre! ¡Woohoo! ¡Joder con las sanguijuelas de mierda! ¡Iu! ¡Asco! ¡Ahí estamos! ¡Goat! ¡Buenísimo! Bueno, 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 bueno Tranquilo, eh, titán ¡Vale, vale, vale, vale! Yo sigo preguntándome ¿Qué le ha pasado a la niña? ¿Y por qué ha soltado a la linterna? Porque esto está muy oscuro ¡Coño, coño, 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 coño! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Es algo! Pero no parece la niña, ¿no? No, no parece, no parece la niña ¿Me meto en el agua? Moriré A ver, sé nadar, al menos, ¿sabes? Sé nadar Soy un buen nadador Estoy mirando, ¿no? A ver si veo algo turbio ¡Uy! Ahí hay algo turbio Vamos para allá Vamos para allá, ¿no? Que ahí se ve como oscuro, ¿no? Oscuro turbio Y obviamente significa que será algo ¿No hay secretos aquí? No estoy seguro No, no me deje por aquí No estoy seguro si habrá secretos aquí Como en el otro Que había que romper figuras y Abrazar gnomos Que, por cierto, es verdad No lo he comprobado Podríamos haberlo comprobado Ya que estábamos en el selector de capítulos, ¿no? Podríamos haber comprobado Cuántos gnomos y Y trofeitos, ¿no? Y cosas que estábamos rompido ¡Eh, rompido! Hemos roto, ¿no? Cuántos jarrones hemos roto Pero no lo he comprobado Estoy así de tonto Esto sí que lo tengo que arrancar, ¿verdad? Hombre, es que si no, no Por mucha valen que sea Por ahí no quepo, ¿sabes? Uy, un muñeco Así turbio, ¿eh? Estamos definitivamente Yendo por un sitio totalmente distinto Al principio sí que ha sido Similar, ¿no? Por donde fue Six, ¿no? Pero por lo menos son En retro... Uy Eso no parece bueno No No parece bueno para mi salud No tiene pinta Creo que me voy a morir, ¿vale? ¡Primera muerte, chicos! A mi mir ¡Me secuestra! ¡Ah! Ya no es pesadilla No es pesadilla Ya no es chiste esa anécdota Hemos muerto de verdad, ¿no? Hay una cosa con unos brazos muy largos Ahí en el agua Y por alguna razón Está ahí del chill Y te agarras el culo Venga, a ver si ahora no nos pilla Venga, venga Ahora no, estúpido Es que antes nos ha pillado Porque hemos perdido un poquito el tiempo ¿No? Ahí en... Mongoleando así un poco Girando en el agua Mira, mira como estamos bien mojadetes Después de haber caído en el agua Estamos un poquito Con el pelo Este pedazo de melena Que tenemos Jodida No puedo abrir esto, ¿verdad? No creo que pueda abrir eso Me tengo que volver a meter en el agua Por muy sospechoso que sea eso Nos toca jodernos, ¿no? Venga A coño Pensaba Pensaba que estaba saltando al agua He cayo en agua Pero Me podría haber partido la rodilla Uy Eso no parece muy sano, ¿eh? Parecen sanguijuelas De estas chungas ahí acumuladas ¿Eh tú? Ya, qué asco Vamos a darle con esto Supongo que van a venir a por nosotros, ¿verdad? Uy No, se lanzaba con el espacio Estúpido Anda, que te has enverado, ¿eh, cabrón? Anda, que te has enverado ¡Estúpida! Ah, ah, qué asco, qué asco, qué asco Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Bueno, 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 bueno Relax Relax Relaxense Relaxense Que no ha sido pa' tanto, ¿eh? No ha sido pa' tanto Ha sido un pequeño golpe de lata Hijo de pera Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube No sé qué mierda hacían ahí acumular las sanguijuelas La verdad Pero Ya está Ya está A la piscina, por estúpidos Uy, uy, qué mal rollo Uy, qué mal rollo Ah, bueno, venga Joder No me está gustando, ¿eh? No me mola, no me mola Nunca me van a molar los niveles acuáticos, ¿eh? De ningún sitio No me mola, no me mola No me mola el formato de nivel acuático No, me da, me da cosita Uy, eso está bien esto, ¿eh? Pero por ahí no podemos ir, ¿verdad? Uy, un ratolín A no ser que, espérate ¿Con nosotros podemos subir el nivel del agua? O no podemos Porque somos un puto flojo Flojo que eres un flojo ¿Ves? Si ex estaba más fuerte que tú ¿No? Ella podía así Así con sus brasacos de niña Podía destruir Nah, tampoco que Tampoco creo que hubiese podido ella Sinceramente Espérate, tengo que hacer Uy, por aquí puedo subir, ¿verdad? Ah Oh, vale, 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 vale Tendré que, claro Estaré eso desactivado Y tendré que activarlo Au ¡Vamos! Lo he activado Ahora sí, claro Estaré, digo Estaré desactivado Y por eso no podré activarlo ¿Puedes agarrar la palanca ahora? Gracias, maquinote Agárrala Ahí, ahí, ahí Vale, pero no quiero pasarme de listo Bueno, sí, o sí quiero Sí quiero pasarme de listo Venga Sí quiero, sí quiero Para hacerme de listo Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale Sí, venga Pasemos los de listo al máximo Que se ve que si no lo activamos al máximo Se jode, se jode el formato Venga, vamos para allá Me voy, ¿vale? No parece buena idea No parece buena idea No parece buena idea No parece buena idea ¡No parece buena idea! Vale, vamos esta vez a intentar no cagarnos encima A ver si llegamos hasta aquí Si llegamos hasta aquí Niño, nada Nada, niño Vale, bien Ahora sí, joder Ahora no nos hemos matado ¿No? Eso es que eso es un detalle, ¿no? A tener en cuenta, la verdad Un detallazo Ahora no nos hemos matado La verdad es que no ha sido mi mejor plan, ¿no? Lo que he hecho antes Pero no pasa nada No pasa nada Porque ha salido todo A pedir de Milhouse al final ¿Esto lo puedo arrancar? ¿Qué hace? 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 Que no veo a nadie No sé qué hace ¿Qué hace el estúpido este? Vamos mejor por la verjanda Eh, porfa Ah, vale, joder ¿Qué? No sé qué le pasa a este juego Que a veces el personaje, ¿no? Le doy para que interactúe Y se queda como ¿Sabes? Sufriendo, radiándose Pero da igual Venga, vamos para adelante No habrá criatura Ay, pues sí Qué criatura, digo No habrá criatura ¿Y por eso hay cosas flotando? Pues sí, sí que hay, sí No, pues nada Ah, el sofá Ah, ahí estamos Tranquilo, tranquilo Tranquilito No, ¿qué he hecho? Ah, ah, ah Eh, eh, eh Apareció muy cerca Oye, 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 oye Ah, no, no, no Vale, no, no, no Esas eran mis propias sondas de nadación Claro, no era el bicho Coño, 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 coño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sube, 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 sube ¿Dónde estás? Ahí Eh ¡Ah! ¡Hijo de la gran puta! ¡Que me ha empujado el barril! ¡Qué trozo de mierda! Le ha pegado un collejón al barril Me ha tirado Eso no lo hacía el moto de los zapatos, eh Corre, 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 corre Estúpido, estúpido, estúpido ¡Uh, uh! Míralo, míralo Qué cabrón Le hace con la manita, eh El trozo de, el trozo de sinvergüenza ¿Cómo le da ahí para intentar tirarme, eh? Tremendo ciberdelincuente Hostia, mucha angua chunga, eh Por aquí ¡Vámonos! Corre, Ángel ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, joder! Ahí estamos No veo nada No veo nada No veo nada ¡No veo nada! ¡Dios! ¿Qué haces, estúpido? ¡Uh! ¡Dios! ¡Me estupido muy nervioso! ¡Dios mío! Estupido muy nervioso ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale! 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 Cabras absolutas Cabras absolutas Uy Siniestro, siniestro cuanto menos Eh Agárrate a esto bien Agárrate, agárrate a esto bien Sube, sube, sube Maquinote Fira figurín ¡Pum! Vale, 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 vale ¿Esto qué es? Un saco De algo ¡Eh! ¿Qué estás agarrando? ¿Qué estás agarrando? Eso, eso Suelta, mamón Que eres un mamón Ahí, ahí Sube, sube Bueno, espérate, espérate A lo mejor me estoy pasando ahí Listo ¡Oh, mira, un brazo! Creo que se... Creo Que eso es de persona ¿Sabes? Creo Tengo una leve sensación De que eso es de persona, eh A ver que por ahí Gente, es que vamos a... De la niña esa que ha puesto la sábana Y que ha perdido la linterna De esta ya no vamos a volver a saber nada Nunca jamás, eh Vale, no No vamos a saber nunca la deja Ah, simplemente desapareció O sea Tampoco me lleva tanta ventaja Pero ha dicho Bueno, pues me morí Desaparecí a mimir, ¿sabes? Me mimieron Vale Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado ¡Ar! Ahí, bien, bien, bien Bien, bien, bien Por lo tanto me he pensado Que no me iba a agarrar, eh Me he puesto nervioso Digo, uy, 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 uy Eh, tendré que ir para allá Oh, me cago en la hostia Puto pescado Oh, con pescado Podré distraerlo, ¿verdad? Ha sido un poquito de... Estúpido ¿Va por el pescado? Vale Y mientras se come el pescado Se lo goza Se lo disfruta Se lo engulle Se lo traga Yo me voy, ¿vale? Que te dé... Sí, sí, sí Ay, qué... Qué gástima Que ya se me ha escapado Pobrecito Que ya ha escapado Venga, tira a tomar por saco Mira los zapatos, teonco El puto mar de zapatos Hemos pasado un bar de zapatos, ¿no? En el juego real Y aquí en el ese hay un... Agua, de verdad Un poquitito de agua Uy Ay, la puta rata Joder Malditos ratolines No puedo tocar esto, ¿no? No ¿Y hacia dónde voy? Hacia aquí Claro, hacia aquí Tiene... Tiene sentido, ¿no? No sé para qué me he metido ahí La verdad, pero eh Habían ratas Por tanto, totalmente canon Puedes, por favor He visto como mi cabeza Ha atravesado por un segundo el tablón Pero, eh Se le perdona No pasa nada No pasa nada ¡Épale las cabras! Me las piro ¿Llego? No llego ¿Puedo subir desde ahí o...? Eh... Espérate, espérate, espérate Sube Sube ¡Sube! ¡Sube! O no, que... Depende de la altura de esta La que le está costando subir Eh... Atravesa el tablón ¡Ah! Que he atravesado el tablón Y me he bugueado Vale, me he desbugueado Menos mal Pero llego hasta aquí ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale Tengo que... Pillar... ¡Carrilla! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡No, por favor! ¿Viene la mano? ¿La mano viene? ¿No? Vale, perfecto Venga, déjenme tranquilo Demasiado manos hemos tenido ya ¿Esa mano de quién es? Porque dudo mucho que sea el Videl, ¿no? El Videl, el conserje ¿Sabes? ¿Por qué se está por ahí Si no sus trequiñuelas Sus trabajos Sus curros, ¿sabes? No creo que tenga tiempo De estar aquí Mongoleando en el agua Comiendo niños y pescados ¿Sabes? Creo yo Llámame loco Pero creo yo que... ¡Uy! Ah, vale, 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 vale Que si no... Me caí, me caí Y me partí a la cabeza Si no he bajado con cuidado Eso ahí está con cuerda Para... Au Para que no se vaya Cuando suba el nivel del agua Pues el Jarrosai ¡Uh! ¿Habrá un gnomo ahí dentro? Dame, 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 dame Está eso ahí como sufriendo ¿Qué habrá ahí dentro? ¿Qué habrá ahí dentro? Dudo que sea un niño, ¿no? Posiblemente sea un gnomo Pero aquí habían desbloqueables de gnomos A ver Liberado Joder, macho ¿Cómo se me ocurre pensar en algo bueno, tío? De verdad Vimos en un mundo de tristeza y miseria Y muerte y destrucción A ver, venga Vamos a ir a llevarnos No, no, no Si esto me está tanto Porque lo voy a necesitar para... Ah, pues no, no hace falta No tiene pinta que acá Falta Vale, si eres tan amable de subirte Si eres tan amable de subirte Para esquivar a la sanguijuela E irme Vale, pues nada Ahí da la casualidad Que justo una sanguijuela ahí Lista para succionar No, por favor No me succione, señora sanguijuela No me succione Me voy Pues, por favor Ahí estaba un maquinote Venga, adiós Que te den Que te den, he dicho Me voy Jejeje Facilito, facilito Por ahora el DLC Está siendo Humilde, ¿no? Simple No está ocurriendo gran cosa Sinceramente, ¿no? Estamos ahí Huyendo un poquito Y renín Así, pim, pam Esta suena Supongo que también será nueva ¿Le puedo dar al super botón? Ah Hostia, que estaba el agua electrofuscada, ¿eh? Hostia, no da risa Me hubiese podido electrocutar ¿Sube el agua sola? Uh, cuidado Aquí estarían los fusibles Fallando, ¿no? Y obviamente significa Que estaría el agua Un poquito Un poquitito electrocutada, ¿sabes? Lo cual no es sano Para la salud de nadie Espérate, voy a dar al botón Por si acaso otra vez No, 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 no Era broma, era broma Era broma ¿No hay término medio? A ver No, no hay término medio O sea, o está drena del agua O el agua se drena O el agua sube No hay término medio O sea, no puedo dejarla out No puedo Es que si la subo Me voy a morir, cabrón Ah, espérate Claro, supongo que tendré que Si él está el amable Si él está el amable Si él está el amable De agarrar esto Tendré que mover esto aquí Si quedo el agua Me voy a morir, ¿no? Juego a hacer electrofusca Dejo esto aquí Y lo voy a poder usar Como plataforma Posiblemente Está un poquito electrocutada El agua, ¿eh? A ver si Si pillando El berrufo Llegamos Vale, las cabras Vale Cuidado Ni de broma Chorizo Me convertí en chorizo Vale, al respawnar Me he dado cuenta De que aquí hay otro ¿Sabes? Y así yo digo No llego Claro, es que hay otro Hay otro aquí En el spawn Cositas Vamos, pillo carrería Y guapale las cabras Vale, bien Ahora con dos plataformas Mucho más fácil, ¿eh? Agárrate, estúpido Vale, bien Menos mal ¿Puedo agarrar a la racha? Esmeratea Ahora, chicos Esmeratea O sea, que agujero más turbio Toma, te ofrezco un sacrificio ¿Vale? Hostia No No sé yo si me apetece mucho Acercarme al agujero, ¿eh? Tiene pieza de ser muy poco ¿Sabes? Esto lo puedo No ¿Qué tengo que hacer ahora? Por aquí supongo Me tendré que ir Vámonos Ahí estamos Vale que meterme en el agujero Ese es el señor calvo Que está aquí abajo Míralo Ese es el que seguro Que me está intentando agarrar todo el rato ¿Cómo he llegado hasta aquí? Si hay mucho suelo sólido entre medias ¿Vale? No lo entiendo Sinceramente No lo entiendo Que tampoco entiendo O sea, esto es un barco jodidamente enorme ¿Vale? Que tendrá No sé el típico No sé qué propósito tendrá Pero ¿De qué sirve, no? El arquitecto del barco ¿De qué sirven casi todas las zonas estas Totalmente inútiles e irrelevantes Por las que pasamos el Little Nightmare? ¿Qué le aporta esto al barco? ¿Qué le aporta esto al barco? Hostia ¡Opa! ¡Opa le las goads! ¡Opa le las goads! ¡Puto viejo calvo! ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? Y le he cagado Le he cagado Le he cagado Le he cagado ¡Pillín! Le he cagado ¡Uh! ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenéis un poquito de piscado ¿Vale? Toma Un poquito de atún No sé por qué tiene a un viejo aquí comiendo atún Pero míralo Mira cómo me estaba campeando el mamón, eh Ahí Listo para comerme Pero no mola el formato Súbete aquí Súbete aquí Perfecto Viejo calvo de mierda ¡Vamos! Vale ¿Qué hago con mi vida ahora? ¿Hacia dónde voy? Supongo que así ahí ¡Uh! ¡Uh! ¡Gentlemen! Venga nada Nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el viejo pellejo? ¿Qué hace el viejo pellejo? ¡Dios! Vale 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 Pillamos carrerilla ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me viene el viejo calvo submarino! ¡El viejo calvo marítimo! ¡Corre! ¡No! ¿Por qué era saltar, estúpido? ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios mío! Me muero, me muero, me muero, me muero Ya está Me agarra, me agarra, me agarra del culo Me agarra del culo Ya está, ya está ¡Tronco, por favor! ¡Relájate! ¡Bájate tres tonos! Vale Aquí tú nos has matado antes, ¿verdad? Sí, 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 sí Me suenan los cajones estos Mira, ahora sí que le he hecho el lío al puto estúpido Cuidado, 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 cuidado Cuidado que le gusta golpear muebles también, ¿eh? Me cago en la hostia Viejo de las narices, tío Viejo subacuático Puto viejo marítimo, tío ¿Pero qué es esto? O sea Por alguna razón Tienen un viejo guardián En... Las profesionales de la guardi... ¡Uuuh! La cabra Hasta que no llegas, ¿eh? Estás fuera de tu jurisdicción Ay, míralo, qué cabrón A ver si está ahí campeando ¡Epa de las cabras! ¡Nada estúpido, nada! Hostia, el viejo Qué bien el viejo Sube, sube ¡Uuuh! Venga, que te den por saco Viejo de las narices Estúpido Te quedas sin almuerzo Te tendrás que conformar con el atún rancio Que cae de las alcantarillas Espabilado, venga ¡Epa de! ¡Oh! ¡No, por favor! ¡Uf! No me he matado No me he matado ¡Este joya! Tengo buenas rodillas, ¿eh? Este tiene buenas rodillas Este tiene buenas rodillas Si el de limbo hubiese muerto Pero este está bien Este está bien surtido De... De articulaciones A ver Ahora, por favor Si eres tan amable No caerte Grande, maquinote Eh... ¿Ahora qué hago? ¿Por qué sé dónde voy? Supongo que a lo mejor Tengo que pillar por aquí Ah, claro Hay que seguir subiendo Vale, 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 vale Vale, vale Venga, venga, venga Tranquilidad, tranquilidad Allá abajo hay agua Hay una manivela ¿Puedo empujar el váter Por ningún motivo en particular? No Vaya Yo quería hacerlo por... Simplemente por diversión, ¿sabes? Uy, ¿y esto? Me lo llevo Ah, pesa mucho Tronco Lo puedo llevármelo A ver qué hay aquí Uh, la manivela está en el otro lado, ¿eh? Claramente no llego Aquí no estará el viejo, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué hago si le doy a esto? ¿Qué hago? No, esto está apagado, ¿verdad? Ah, pues no No está apagado Funciona Ah, bueno Vale, pues será para... Para mover el maletín, ¿no? Y para convertirlo en plataforma O, bueno Puedo ir directamente por... Esperate un momento Vale No sé, lo he dejado ahí porque puedo Porque literalmente porque puedo Y puedo pasar por aquí de todas formas Uh, pero esto es como escalón, ¿verdad? A ver Será... Uy, qué narices ¿Se puede subir de aquí hacia...? Ah, sí que se puede, sí Ahora la cosa es ¿Cómo voy a...? No, espérate La manivela está aquí, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Ya sea yo, digo Que sea manivela Sea manivela tal como cual, ¿sabes? Hostia, espérate Espérate, espérate Claro, que así salto Pero que el agua no está, ¿eh? Que el agua no está No hay agua No, 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 no Por favor, salta Y la manivela aquí Vale, ahora el truco será Pues llevar la manivela como se pueda, ¿no? Como se pueda ¿Se puede saltar con...? No, no se puede saltar con esto, es verdad Entonces, ¿cómo llevo la manivela al otro lado? O sea, porque yo ahora mismo me caí Tengo aquí la manivela, ¿vale? Tengo aquí la manivela Ah, espérate, espérate Hago así No, 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 no O sea, sí, sí Yo creo que es eso, ¿eh? O sea Ahora agarro la manivela La tiro encima del maletín La tiro encima del maletín Encima del maletín Toma la primera Bueno, eso, oye, joder Y ahora me traigo el maletín aquí Para cuando suba el nivel del agua, ¿no? Simplemente saltar y agarrar esto Fácil, ¿no? En verdad, en verdad fácil En verdad fácil ¡Vespale! Venga, vámonos Vamos a colocar esto Que se... Uy, perdón Se me ha resbalado de las manos Supongo que sea para abrir la puerta Que hay en el fondo Vale, sí O sea, me están sumeando Porque es para abrir la puerta Que hay ahí en el fondo ¿Pero se va a cerrar sola? ¿Este es el tipo de puertas? ¡Qué hijo de perra, tío! Vale, vale Vamos a tener que mover otra vez el maletín Vamos a ver si ahora llegamos ¡Corre, Ángel! ¡Corre! ¡Corre, Ángel! ¡Corre! ¡Corre, Ángel! ¡Corre! ¡Woohoo! ¡Dios! Ni Indiana Jones se atrevía tanto, ¿eh? Vaya pedazo de maquinote Fila, baton, te figurín Uff Cuidado Cuidado con ese angua Que no me apetece No me apetece caerme ahí No me apetece No quiero, no quiero, no quiero No quiero Empujo esto que te madere Seguro que se le puede empujar Ahí estamos, venga Vale ¡No, tío! Otra vez el viejo ¡Qué pesa el viejo! ¿Cómo llega aquí el viejo, tío? ¡Oh! 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 ¡Le voy a pegar a la silla! Pero, Ángel, eso no es una... No hay tiempo para pensar en muebles Corre, corre Sube, sube Sube ¡Sube! ¡Gira, gira, estúpido! ¡Gira! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Woohoo! ¿Vale? Vale, 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 vale Vale, venga, venga Tranquilo, tranquilo 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 Tranquilo, tranquilo El viejo es estar en el sillón ahí Del chill Esperando a que aparezca un niño, ¿no? Para merendárselo Es que no hay acceso físicamente para ir, tío Para llegar hasta esa zona No sé cómo llega el viejo Cómo se las apaña el cabrón El cabronsete Para llegar Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Me auto-frendo Sube Sube Sube, me auto-frendo Sube A ver, aquí No me tocarás la... ¿Puedo electrocutar al viejo? Por favor Bueno, sería genial, ¿eh? A ver Ese... ¡Sí! ¡Sí! Voy a electrocutar al viejo Claro, estoy viendo el panorama Tiene pinta de que ese televisor Lo puedo empujar hacia el agua Pero a que luego el agua va a estar electrofuscada Voy a estar un poco jodido ¡Vamos! ¡Aventura! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pare los goas! ¡Epa, le los goas! ¡Ah, no! No hay salida Vale, pues me voy a morir, chicos Me voy a morir Me voy a morir Es lo que hay Me muero Venga, venga No sé leer No sé leer Tranquilo, tranquilo Tranquilo Pero, pero, ¿qué cojo? Pero, pero, pero ¿Por qué hace tanto drama Si estás fuera del agua? Es como... ¡Ah! Oxígero Oxígero A ver ¿Cómo subo hasta la lámpara esa? Porque mira He visto que aquí hay una palanca Y esa palanca tiene que servir Para algo O no A lo mejor decorativa de pared A ver ¡Ah! No decorativa de pared Porque me puedo balancear por aquí Si me puedo balancear por algo Será, eh ¿Listo? ¿Que eres un listo? Vale ¿Esto qué no se aporta? Bueno, bueno Tranquilo, eh ¡Eh, eh, 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 eh ¡Qué hijo de perra! El viejo de las narices, eh ¡Calvo! ¡Que tienes cuatro pelos! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale Pero ahora sí llego ahí Para tirarle El televisor electrocutado encima Pa' que espavile Mi buen amigo El calvo Vejuno ¡Sube! Bueno Bueno Espero que te guste la televisión Espero que te mole la televisión ¿Vale? Sí, 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 sí ¡Eh, eh, eh! ¡Déjate! Déjate Te voy a contar una cosa ¿Vale? ¿Listo? Empuja, empuja ¡No! Por ahí no es ¡Empuja, coño! ¡Empuja! Me muero Ya está Ahora nos morimos los dos Porque el niño es estúpido Y no sabe empujar Vale Venga Muertos Vamos a intentar empujar Hacia la derecha ahora mismo Hacia nuestra derecha actual Yo qué sé A ver si así cuela Venga Empuja Empuja, niño Empuja Empújate de que me rompa esto Que me lo rompe el cabrón Que me lo rompe Que el viejo El viejo está Está pendejo el viejo Venga, estúpido Venga ¡Ay! Que se ha electrofuscado el viejo ¡Ay, pobrechito! Que se ha electrofuscado Que te den ¡Calvo! Je, 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 je Vale, venga Tranquilidad, tranquilidad Venga, tranquilo Tranquil ¡Eh! Ah, no, el agua ya no está electrocutada Claro, se ha ido la electricidad Estúpido de mierda Venga Uno menos A mí me da rabia, ¿no? Porque al brazo largo Nos lo crujimos A la dama nos lo crujimos A este calvo nos lo crujimos Pero a los gordinflas cocineros No nos lo crujimos, tío Me gustó convertirlos a ellos En salchichas No para comérmelos No, que asco ¡Ugh! Si no simplemente Por el siempre hecho de hacerlo, ¿sabes? Sin ningún motivo ulterior ¿Sabes? Simplemente por hacerlo Y ya está A ver, ¿qué? Entonces Espérate, ¿esto eran coleccionables? No me puto jodas, hermano ¿Qué haces? He cogido algo Se lo guarda Se lo mete en el culo He visto botellas de esas antes Tronco Y no las he tocado Claro, que acabo de ver eso ahora No digo ¿Esto es un coleccionable? Sí Y nos hemos dejado varias ¡Eh! ¡Eh! He visto botellas Me ha parecido valiente una botella Así, ¿no? Pero me pensaba que era una botella Así, sin mano De vinito fresco Que no valía para nada Pues parece ser que era un coleccionable Ya decía, yo digo ¿Aquí no hay coleccionables? Sí Sí que hay coleccionables Estás viendo este capítulo 1 Un poco mucho más largo Que el capítulo 1 De Little Nightmare, ¿eh? O sea Se está estirando mucho Yo digo yo Que ya se habrá acabado, ¿no? O sea Tú tienes pinta ya del final O sea Huele a finí O sea Nos hemos cargado al viejo Al viejo del agua Estamos subiendo por una escalera muy alta Se tiene que haber acabado ya, ¿no? ¡No, hombre, no! ¡De un brazo y largo a otro! Ahora el conserje de mierda Tío De un brazo y largo viejo Uno a otro No puede ser No puede ser ¡Oh! Seis ¡Hostia! O sea Que el niño que se llevan Aquí Mientras estaba aquí Seis Era Era el protagonista Del DLC ¡Hostia, eh! El lore profundo O sea Que se han llegado a Encontrar Seis Six Y ¿Cómo era el personaje? Jimmy 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 Curioso, ¿eh? Pues este es el final del capítulo 1, ¿eh? Ahora tocaría el capítulo 2 Que Será mañana ¿No? Cuando esté viendo este vídeo Espero que os haya gustado Y os hagan darle like Y suscribiros Para más Un serio dale Adiós Buenas tardes ¡Suscríbete al canal!